Bienvenidos al Pantanal, la joya natural de Brasil y uno de los ecosistemas más diversos del mundo. En esta emocionante expedición, nos sumergiremos en la inmensidad de estas tierras húmedas, con la esperanza de avistar al elusivo y majestuoso jaguar. Comenzamos nuestra aventura en Cuyabá, la puerta de entrada al Pantanal. Navegamos por el río Paraguay, contemplando la belleza panorámica de esta región única. Con nuestros guías expertos, exploramos las vías fluviales y avistamos aves extraordinarias, desde el majestuoso tuibiu hasta coloridas especies que llenan el cielo del Pantanal. Nos aventuramos en safaris fotográficos, explorando y rastreando las huellas del jaguar. La emoción crece a medida que nos acercamos a la posibilidad de encontrarnos cara a cara con este felino asombroso. La espera ha valido la pena. En un momento mágico, avistamos al jaguar en su hábitat natural. Es un recordatorio de la importancia de conservar este santuario natural. Nos despedimos del Pantanal con corazones llenos de gratitud. Esta tierra de maravillas ha dejado una huella imborrable en nosotros. Hasta la próxima aventura, cuando volvamos a buscar la esencia salvaje del Pantanal y su icónico jaguar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!